¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y después de una semanita de vacío existencial de vídeos y de directos, Nakamas por fin estamos aquí de vuelta, pero lo siento, necesitaba desconectar, necesitaba desengancharme un rato de las redes, como ha sido este fin de semana, sin subir vídeos, sin directos ni nada, pues porque ha habido bastantes cambios en mi vida, no todo es malo necesariamente, de hecho uno de ellos lo tengo aquí ahora mismo y me apetece presentaroslo. Y es Nakamas esta fiera de aquí, que bueno, que ya veis que tiene una cara de bicho, de energúmeno, mirad, mirad, o sea, es un bicharraco el cabrón que no para quieto, pero es muy mono, es muy bueno, y diréis, ¿cómo se llama? Lo has llamado a tu madre por culo, adiós, adiós. ¿Cómo se llama? Misifu, pues no Nakamas, se llama Foxy, he decidido llamarlo Foxy, ¿vale? Ahora, a partir de ahora, el compañero de esta casa, además de nuestro queridísimo Luffy, de nuestra queridísima Cuina, ahora tenemos un nuevo integrante en la familia que lo he osado llamar Foxy, era necesario. Podría haberlo llamado Ramón o cualquier nombre promedio común de gato, pero lo necesitaba, no iba a estar tranquilo. Una vez dicho eso, Nakamas, ya no nos enrollamos más, como siempre me encantaría pediros que os suscribáis al canal, no hemos terminado el año, tenemos que llegar a 155.000. Nakamas, esa nueva meta, cada vez más complicada porque se va acercando fin de año, así que está en vuestras manos, Nakamas, me encantaría que os suscribierais de verdad para celebrar esta vueltita a la rutina que tendremos durante unos cuantos meses ya de relax sin eventos y donde podré dedicarme de nuevo a todo esto. Así que, Nakamas, me encantaría que os suscribierais y vamos a tope con ello. Este vídeo de hoy es un debatiño de esos que tanto os gustan a vosotros y he decidido hacerlo con un tema que es bastante de interés general, tanto para la gente del anime como para la gente del manga, y es el siguiente. Fui a Twitter, en el cual siempre doy comienzo estos debates, y puse lo siguiente. Nakamas, hora de debatir. El arco de Wano barra Onigashima está cumpliendo las expectativas que teníais previos a iniciar el arco. Todavía quedan muchas sorpresas, pero hasta la fecha lo ha hecho, es para vídeo. Y Nakamas, como estáis viendo por aquí debajo, ha sido posiblemente el tuit de debate que más respuestas ha causado, que más favoritos han sido, que han sido 440, que es una locura para un tuit random como este. Entonces, obviamente no he podido seleccionar todas. Os dejaré en la descripción el enlace que os llevará al tuit por si queréis leer todas las demás. Os voy adelantando desde ya, casi la gran mayoría, pero casi todas, de verdad os digo, han sido la respuesta de que no, no ha decepcionado y que sí ha superado las expectativas. Aún así, he elegido diferentes opciones, respuestas, algunas de las más originales, y veremos cuál es un poco la opinión general de la comunidad, incluyendo la mía. Con lo que no me enrollo más, y empecemos con este llevachillo. Nadaleth lo estrena con la siguiente respuesta. No es que les haya cumplido, para mí ha sido un planteamiento muy diferente a lo que me esperaba, pero me ha gustado de otra manera, con los pasados y con personajes como Yamato. Y en esto estoy muy de acuerdo con Nadaleth, y es que realmente yo creo que nadie nos esperábamos un planteamiento del arco como ha sido finalmente. Por ejemplo, no nos íbamos a pensar que Oden iba a ser un personaje tan importante y con tanta repercusión y cariño del que realmente luego ha resultado tener, sino que podíamos pensar que iba a ser un rey más, pues como el rey Riku, el rey Cobra de Arabasta, reyes pues casi randoms, por decirlo de alguna forma, y de repente resulta que ha sido uno de los personajes favoritos para mucha gente. Acompañándose de ese flashback y toda la relación que explica con el presente actual de Wano junto a Kaido, Orochi y demás. Un personaje como Yamato, una hija de Kaido que resulta que está de nuestro bando, que el arco se fuera a dividir en dos partes como es el propio país de Wano y luego Onigashima, con ese planteamiento nuevo que nos ha presentado Oda de que está levantándose Onigashima para aplastar la capital, que el gobierno mundial está empezando a aparecer por diferentes lados, la presencia del CP0, muchas cosas que ni de lejos esperábamos que fuera a tener. Tal vez nos lo esperábamos más como una guerra directa, mientras que la guerra directa realmente ha sido en Onigashima. Primero hemos pasado por el arco de Wano, que literalmente, es que todo el arco de Wano y Onigashima junto puede dar pa' un anime entero. Con lo que yo también estoy de acuerdo con Nadaleth y efectivamente considero que a mí me ha gustado más de lo que pensaba, sin embargo ha sido un arco muy diferente al que posiblemente todos teníamos planteado. Goldio dice, mucho la gestión del caos, del humor, de la acción desenfrenada y las conversaciones enigmáticas. Esperaba algo rollo Marineford y no hay color porque aquí conocemos a todos los involucrados, todos tienen su ratito de gloria y eso es dificilísimo de llevar bien. Y estoy de acuerdo, últimamente me he relacionado con gente que o está estudiando bien másteres o son directamente profesores, que de hecho esto es algo que veréis pronto en el canal seguramente, de literatura. Profes de literatura, gente que está estudiando marketing, marketing no, máster, perdón, de narrativas y demás. Y me ha enseñado un poquito el mérito que tiene crear desarrollos de personajes. Y normalmente en una obra se explica que los que tienen desarrollo son los protagonistas y como mucho los villanos. Y estamos viendo que en One Piece pasa en todos los arcos. El mejor ejemplo es el de siempre, el señor Pink, un personaje que nos vale vergas y mirad que tiene hasta un pasado dedicado a él. Pero es que lo que está haciendo Oda en Wano y en Onigashima es una santa barbaridad. O sea, dedicar un pequeño flashback a la tripulación, a los vainas rojas, es decir, a los subordinados de Kozuki Oden, donde cada uno tiene una forma de aparecer diferente. Todos crecen juntos pero cada uno desarrollando un poco su manera de combate, cada uno siente cosas diferentes. O sea, estamos viendo luego en un futuro se relacionan diferente, unos viajan al futuro, otros se quedan en Zou creciendo esperando que llegue el momento. Otros se quedan como infiltrados como Denjiro. Todo eso solamente con las vainas rojas. Luego te mete a Hyogoro por otro lado, te mete a los propios piratas bestia que también tienen un pequeño desarrollo del pasado. Al clan Shimotsuki como Ushimaru y compañía. Yamato. Vemos que Oda está desarrollando una barbaridad de personajes solamente para un arco. Y luego lo que menciona el propio Goldio, es decir, la gestión del caos, como bien ha mencionado, del humor y de la acción desenfrenada. Ahora en Onigashima puede haber capítulos de más acción y otros de menos. Pero en todos hay combates, en todos hay acción desenfrenada como él mismo menciona. Mientras que la parte más tranquila, entre muchas comillas, porque también ha habido bastantes combates, ha sido la parte previa. Es decir, todo el desarrollo de Wano, la capital de las flores, Udon, Ringo, etc. Donde se ha dedicado más a crear la trama, pero con realmente combates como Zoro y Luffy contra Basil Hawkins. Bueno, Yasu Ye con su muerte y bastantes momentos diferentes. Sanji contra Page One, etc. Con lo que vemos que es un arco terriblemente completo. Vic comenta. Viendo en la retrospectiva, el arco de Wano se me hizo muy largo, pero Onigashima por ahora está guapísimo. Realmente Wano es un arco muy largo. De hecho, bueno, es que Wano y Onigashima en realidad, aunque pertenezcan al mismo arco, a mí me gusta diferenciarlo en dos partes. Porque realmente son como un antes y un después en el propio arco. Y es verdad que esa primera parte, es decir, la de Wano, previo a viajar a Onigashima, es muy larga. De hecho, solamente esa parte ya está siendo de las más largas de todas. Luego, si juntamos junto a Onigashima, ya es oficialmente el arco más largo de todos. Y puede haber a gente a la que le guste más, le guste menos, se le haga más o menos largo. A mí, por ejemplo, aunque Wano esté siendo más largo que Dressrosa o Whole Cake, que son arcos terriblemente largos, se me está haciendo más corto, simplemente por toda la acción y por toda la trama y todos los enlaces que está teniendo, que se empezaron a crear desde Thriller Bark con Ryuma. Entonces, ¿es un arco que en retrospectiva se hace largo? Pues claro que sí, porque es que te cuenta la mitad de One Piece aquí. Sin embargo, eso para mí, pues creo que ha quedado claro que no quiere decir que sea malo. Werefox tiene una opinión positiva con grandes peros y es el siguiente. En la mayoría sí, en unas cuantas no. En unas cuantas batallas se han quedado a deber, pero se han compensado con otras como la de Robin. Pero en general ha sido un arcazo. Vamos viendo que la gran mayoría, o sea, ha intentado sacar partes negativas de los comentarios de la gente, pues un poco para contrarrestar un poco y que no todo sea una comida de polla a odade. ¡Oh, qué buen arco! Sino que también hay algún pero. Y aquí Werefox ha dado el clavo con una de ellas, que yo creo que es la escasez de desarrollo de batallas. Sabemos que One Piece, como siempre os digo, no se caracteriza por tener las mejores batallas del mundo, sino por todo lo contrario. Por la parte de trama, de calma, de diálogo, es lo bueno de One Piece. Las batallas, quitando las principales y potentes, muchas veces brillan por su ausencia. Y en Onigashima me ha pasado lo mismo y es una de las dos mayores cosas que me ha decepcionado. Por un lado están las no muertes, que efectivamente creo que es lo que a todo el mundo ha decepcionado, que seguramente hay algún comentario que he elegido que se come, que lo analizaremos un poco más en profundidad. Y el otro es la escasez de batalla. Por ejemplo, Frankie contra Sasaki, que solamente se haya dedicado un capítulo prácticamente a combate y derrota a Sasaki, no me termina de gustar. Lo mismo pues con otros personajes, con Jinbei Huishu, un combate que aparentaba ser mucho más importante, donde Huishu iba a tener cierta relación con Jinbei, cuando realmente no la ha llegado a tener del todo, sino que era un miembro del CP9 y ya está. Habla de Nika, o sea, un combate que parece que va a dar para 3-4 capítulos y que rellenaría mucho de trama el arco de Wano, realmente se ha quedado bastante escaso y ya ha sido dos puños de Jinbei y la manda a tomar por culo a Huishu. Estoy de acuerdo que el de Nico Robin es de los mejores que ha habido frente a un tobiropo, pero aún así me sigue siendo escaso. O sea, Robin saca de repente un demonio gigante, de un capítulo se la carga a Black Maria, aunque es verdad que ha tenido 2-3 medio previos, que también tenían ese protagonismo hacia Robin y Black Maria, pero aún así creo que siendo los tobiropos y siendo de los personajes más fuertes de la tripulación, de Kaido, que Mugiwaras sin Haki de armadura hayan conseguido ganarles, me parece muy mal a estas alturas de Arco y a estas alturas de One Piece, donde yo esperaba que los Mugiwaras más débiles, entre comillas, consiguieran una vez por todas despertar el Haki sufriendo en sus combates y realmente han sido como unos combates más de cualquier otro arco contra enemigos fuertes y ya está. Y yo contra Sasaki, pues esperaba un Franky despertando Haki de armadura, tal vez de Nico Robin contra Black Maria un Haki de armadura o incluso un Haki de observación, que Usopp volviera a utilizar el Haki de observación contra Page One, cositas que realmente es como que Oda no ha querido dar importancia, sino como de bueno, pues me quito este combate del medio y ha tomado por culo y ya está. Y eso a mí no me ha gustado. En lo personal, no. Me gustan tus argumentos. Rafa viene para comentarnos lo siguiente, con creces. No se me ha hecho pesado en ningún momento, a pesar de ya ser el arco más extenso, peleas, flashback y momentos interesantes casi cada semana. Solo me puede chirrear un poco las no muertes, pero eso da. Y algunas peleas, pero nada grave, 10 de 10. Y esto, bueno, ya que ha mencionado lo de las muertes, voy a enlazarlo con otro comentario que destaca especialmente lo de las muertes, y es el de Andrés Caspe, que dice Me parece un excelente arco. Mi única crítica es no matar directamente a personajes importantes, hacer que murieron para que luego vuelvan y varias veces en algunos casos. Vemos que a la mayoría le está gustando, pero también el gran pero de Wano está siendo las no muertes, donde, cojones, estamos hablando de un arco que es una guerra, donde están los piratas bestia y de repente te entra la tripulación de Big Mom, donde ya de por sí estaban los del Shogun con el Oniwambansu y demás. Además, tiene que haber muertes importantes. Y esto es algo que yo realmente no termino de entender de Oda, por qué se ha dado una muerte súper digna a Kinemon, y donde a mí me ha parecido una muerte perfecta. O sea, Kinemon muere, nos da pena por cada tristeza, pero tampoco ha tenido tanto protagonismo. ¿Y por qué? Pues porque esto es una guerra. O sea, coge Kaido y atraviesa a Kinemon y hace un pincho moruno de él, pues básicamente como uno más que muere en una guerra y se va a otra cosa y ha tomado por culo. Pues a mí, que eso se hubiera quedado así me parecería perfecto, porque Kinemon nos dio pena, nos dolió en el alma y se fue muerto como uno más en una guerra y punto. A otra cosa. Me pareció perfecto que de repente apareciera medio cuerpo de Kinemon corriendo con la excusita de que Trafalgar Law no le terminó de pegar con sus poderes. Pues bueno, es verdad que quien le pegó fue Sanji y no le pegó con sus poderes, ¿vale? ¿Que podía tenerlo pensado? Pues sí. Aún así, me parece una gilipollez como una casa y ya puede tener Oda algo muy pensado para Kinemon en un futuro que haga falta que esté vivo, porque si no, yo pues como hasta el día de hoy no voy a entender esa no muerte. Y eso pues un poco más de lo mismo con Kiku, con Kanjuro, que ahora se supone que sí que ha muerto, pero que yo ya no me fío de Oda en ese aspecto. Por otro lado tenemos al Shogun Orochi, el cual acabará muriendo, ese seguramente sí que acabe muriendo, pero ya ha tenido una o dos falsas muertes también. Entonces, es el gran pero, que ya os digo que aunque ahora estemos empapándonos de negatividad con todo esto, estoy destacando constantemente que para mí el arco de Wano es un arco increíble y para mí, para mí, ya desde luego el mejor de One Piece. En News Lobby puede tener mucha más carga emocional, combates uno a uno muy buenos, pero nada que ver con todo el desarrollo, toda la trama, toda la evolución, flashbacks, personajes y todo que está teniendo este arco de Wano, que como he dicho antes, podría ser un anime solo. O sea, solamente Wano ya podría ser un anime de samurai si ya tomo por culo. Dave, para cerrar este debachiño, el cual Nakamas, os insisto que en la descripción tendréis el enlace al tuit para que podáis leer muchas más opiniones, porque hay casi 200 opiniones. Con lo que, ahí lo tenéis, Nakamas. Dave, para cerrar este debachiño, dice lo siguiente. Sí, pero Kaido se me ha caído como figura imponente y peligrosa. Big Mom está remontando mucho y en general creo que ya me estoy hartando de las sub-peleas, aunque eso pasa con todos los arcos. Yo creo que con la pelea de Luffy se recuperará el hype y será el mejor arco de One Piece. Me sorprende que comentes lo de Kaido, en realidad, porque a diferencia de Big Mom, que sí que veo que está empezando a remontar actualmente a raíz de los ultimísimos capítulos, cuando ya está frente a Kid y frente a Trafalgar Lowe, pues donde vemos que se quita la esperanza de vida a sí misma para hacerse más grande y parece que ya va a ser un poco más seria la cosa con Big Mom. Kaido, que digas que te está cayendo como figura, me sorprende mucho porque realmente, aunque ahora mismo no la estemos viendo en acción, que como tú mismo mencionas, en cuanto vuelva ese combate contra Luffy, seguramente el hype vendrá para arriba y será brutal. Sin embargo, yo creo que hasta ahora mismo a Kaido no tenemos nada que reprocharle, pero porque es el mayor monstruo que hemos visto en One Piece, pero es que superando incluso a Shirohige. Que a ver, que en un combate Shirohige en buen estado contra Kaido seguramente ganaría Shirohige. Pero a lo que quiero llegar es que a lo que ahora nos ha mostrado, tanto de Shirohige como Kaido, Kaido está siendo muchísimo más bestia. O sea, pensad en la barbaridad de combates que está teniendo Kaido desde que ha llegado a Onigashima. Primero empezó un intercambio de golpes de coñas con Big Mom, que bueno, eso consideraremos que no es cansancio para él. La guerra da comienzo con los Bainas Rojas, intentando atravesar, y de hecho consiguiendo atravesar con el Ryuo, con el haki avanzado de armadura, a Kaido, tirándolo desde un piso hasta la azotea, hasta la azotea, no, perdón, hasta el Life Floor, hasta el piso principal. De eso, se convierte en dragón, sube arriba, y empieza un combate contra todos los Bainas Rojas, que recordemos que uno por uno son unos putos monstruos, vale, de Komamushi y no Arashi en modo Sulong por un lado, de Njiro, que fue capaz de plantar cara a Zoro en un mini combatito pequeñito en la capital de las flores, todos los demás que sabemos que son bastante poderosos, como Asura Douji, Kinemon, después de quitarse el nerfeo que tenía hasta Wano, personajazos. Tiene un combate prácticamente él solo, porque los que suben a la azotea a ayudar a Kaido, como Jack o el Namber este, todos esos hacen el ridículo, o sea, Kaido deja fulminados a los nueve Bainas Rojas. Después de eso, suben los Supernovas, suben Lou, Ki, Zoro, Luffy y Killer. Suben esos cinco putos monstruos a enfrentarse a Kaido y a Big Mom, donde Kaido recibe golpes de todos los Supernovas. Después ya se regula la cosa, y después de cobrar ataques de Zoro, como un Asura de Zoro bastante poderoso, y con supuestamente Haki del Rey, como el propio Kaido indica, vemos que Luffy despierta al Haki del Rey avanzado, empieza a golpear a Kaido, y de repente nos distraemos un momento y vemos a Luffy volando, reventado por Kaido. Después de eso, sube Yamato, ¿vale? Que no se queda corta de poder Yamato, ni mucho menos. Hemos visto que está rozando un nivel Zoro, Sanji y Jinbe. Por ahí anda más o menos. Y está plantando cara a Kaido otra vez. Después, Yamato, que ya casi no puede con su vida, tiene la suerte de que aparece Luffy junto a Momonosuke. Y ahora Luffy otra vez está peleando contra Kaido. O sea, Kaido se ha enfrentado a todos los rivales fuertes, posibles, vistos y por haber en el puto Onigashima. Y ahora, todo esto, mientras está levantando Onigashima con el fueguito, con su poder. O sea, que no está en el 100% de la batalla, porque está haciendo el poder de las Oguragumo, estas raras, para levantar Onigashima. Todo eso, mientras levanta Onigashima, es una locura, lo que está haciendo el puto Kaido. Y ahora, coño, Yamato lo dice, está empezando a flojear, está empezando a caer piedrecitas. Coño, como para no, se ha enfrentado a los nueve vainas rojas, a cinco supernovas, a Luffy, a Yamato, y ahora otra vez a Luffy. O sea, estamos locos. Con lo que entiendo, respeto, mejor dicho, que pueda parecerte una decepción o que se ha caído como figura monstruosa, para mí, todo lo contrario. O sea, enaltecido como ella. O sea, está demostrando lo que es y todavía lo que queda, porque ahora mismo Luffy ha vuelto y ahora Luffy seguramente sea la definitiva cuando le derrote. Pero no se va a ir de rositas tan tranquilo. Luffy no le va a ganar con la pinga porque haya despertado al haki y el rey avanzado y ha tomado por culo. O sea, esto va a ser un Luffy contra Rob Luchy del CP9 en Ennias Lobby, que vimos cómo acabó Luffy. Pues así va a acabar o incluso peor. O sea, todavía queda mucho Kaido y mucho Luffy por delante y ese combate, como bien has mencionado, en cuanto se vea, va a subir el hype de una manera increíble. Y nada más, mis queridos Nakamasuelis. Hasta aquí llegaría este tepachiño de este arco de Wano, de si ha decepcionado o no. Ya habéis visto mi opinión. Para mí no ha decepcionado, para mí está muy bien. Está, de hecho, poco a poco en pleno auge porque ya se van completando combates, se van cerrando historias como el flashback de Oden y demás. Se va enfocando ya poco a poco a los combates principales de las calamidades como King y Queen contra Sanji y Zoro. Poco queda también, seguramente, para ver cómo Luffy derrota a Kaido. Así que nada más, este arco no está en decadencia, no ha decepcionado. Para mí estamos en un momento increíble y que, como bien han mencionado antes, capítulos semana a semana está siendo increíble. Hay capítulos más altos y más bajos, pero quitando el de la muerte de Kinemon, el de la no muerte de Kinemon, mejor dicho, no recuerdo ni un solo capítulo. Desde que estoy leyendo en directo con vosotros, todos los viernes en Twitch, los capítulos de manga, que haya sentido decepción o aburrimiento en un capítulo. O sea, el único, el de la no muerte de Kinemon. Todos los demás ha sido semana a semana gozándolas con vosotros. Y eso, algo querrá decir. Si os ha gustado este vídeo Nakamas, de verdad os digo, por favor suscribíos para ayudarme a crecer, para ayudarme a cumplir ese objetivo. Lo siento ser pesado con todo esto, pero es que me encanta funcionar por objetivos, me encanta que vosotros me ayudéis a cumplirlos, porque esto es muy bonito y tiene que seguir para adelante durante mucho tiempo y está en vuestras manos y en las mías. Así que me encantaría que os suscribierais para ayudarme a todo esto. Por lo demás, si os ha gustado el vídeo regaladme un likecito y nada más. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!